Y comenzamos mostrándole un incendio que se registró anoche en uno de los puestos del mercado mutualista. Vecinos de la zona y algunos comerciantes llamaron inmediatamente a los bomberos para que puedan controlar las llamas y evitar que éstas se propaguen a negocios aledaños. La llamada de los vecinos que tuvimos aquí al mercado mutualista, al pasillo 1, a la caseta número 8, donde se constató un incendio de tipo estructural en el cual hubo daños materiales de consideración. El lugar era, se usaba como lugar de venta de cocina, pero el mismo dañó la otra caseta, la cual era usada como internet. Pero esa caseta no tenía daños materiales de consideración. ¿Se conoce aparentemente la causa del inquieto? Estaba bajo investigaciones la causa, ya mañana se iba a tomar otra situación sobre esa investigación. ¿No hubo daños personales? Gracias a Dios no hubo nada de daños personales.